Venga, vamos a dar la salida al 500 metros listos. Ahí tenemos a Santi y a Juan. No, es Fabián. ¿Fabián? Eso, Fabián. Es Fabián, es Fabián. Es Fabián, ¿no? Sí. Bueno, es Juan Fabián. ¡Venga Fabi! No le veía la cara. ¡Venga Santi! ¡Venga Santiago! Esto me parecía a mí antes Fabián, pero de lejos. ¿Cómo estás? Yo lo he gastado mucho con dos mil dos minutos. Ahí va, como un tiro, mírale. Lo que pasa es que no llevan nada porque ellos no repiten sufrir. O sea, solo un dos mes. ¿Queréis la minicuridadora? Pues segan esto, la ruta. ¿No? Es que Ana, este año no puede estar en agosto. ¿Y Alba, qué tiempo es? No lo sé. No sabemos. En septiembre, pues siempre se va a dos meses. Es que era muchísimo, de hecho, se iba a comprar. No, no, no. Es que no lo que sea Marbella, sino que vaya la parte de los centros. Y es de esta. Cuidado, mamá, cuidado. Mamá, mamá, mamá. Ahí viene Fabi como un tiro. ¡Venga Javi! ¡Venga Javi! ¡Venga Javi!